Como decís vos, una sola lista de unidad, se buscaron consenso, distintos consenso y bueno, por ahí como lo veníamos hablando, conformar una lista de 19 personas nuevas es muy difícil que la gente se comprometa, pero es satisfactorio llegar a ese objetivo y poder decir, bueno, vamos a arrancar a trabajar por el club que tanto queremos. A pesar de que es una lista de unidad, la comisión directiva anterior se comprometió a acompañarlos a ustedes en lo que es esta transición, más que nada porque se viene la temporada. Y la verdad que la comisión anterior nos dio el apoyo total para acompañar cualquier problema que surja por la experiencia, por un montón de cosas que tienen ellos, que nosotros somos nuevos y si surge algún inconveniente que no lo podemos solucionar, ellos van a estar ahí. Así que bueno, en ese sentido estamos con el apoyo incondicional. Una pregunta que seguramente surge en todos los socios es, al llegar a una nueva comisión directiva, ¿va a haber algún cambio en el valor de las cuotas? No, no, ese tema se tocó en la asamblea y nosotros vemos que por ahora no. Sabemos que es importante la entrada económica porque de eso vive un club o cualquier institución. Sabemos que el socio tiene que entender. Nosotros, como dijo Pablo recién, tenemos el apoyo de los integrantes de la comisión anterior que son hinchas y socios del club también y vamos a la hora en conjunto para sacarlo adelante como lo principal que tiene el club es el tema de personalidad jurídica, que estamos trabajando en eso conjuntamente y lo vamos a sacar adelante. También se habló de la entrada que tiene el club económicamente y están por suerte y gracias también al esfuerzo que hizo esta gente en su laburo, no hay una deuda en el club, eso es importante destacarlo, pero sí tener las cuentas, los números justos. No hay un número como para decir, bueno, podemos hacer una buena inversión para que el socio vea y decir, bueno, hay que laburar sobre eso, hay que laburar, hacer una buena campaña, que el socio viejo hincha esportivo vuelva y vuelva a creer y vuelva a ilusionarse. Y va a ser así porque tenemos toda la fe, los integrantes, los que estaban anteriormente y los que están ahora tienen la humildad y la grandeza para trabajar y para dejar al club esportivo donde corresponde. ¿Cuáles son las mejoras que ustedes creen que a corto o a largo plazo pueden llegar a hacer en el club para que el socio pase esto que decían recién ustedes, que vuelva a creer y que vuelva al club? Bueno, mirá, en realidad tenemos varios proyectos, pero como dijo Alejandro, la entrada económica hoy por ahí te frena en algunos proyectos, entonces tratamos de basarnos primero en lo que es las tres canchas de pádel, porque hoy quedaron un poco en la antigüedad y eso trae mucha gente, al socio lo mantiene ocupado, tratar de que los baños, porque la verdad que los baños son impresionantes, pero bueno, en el momento que necesitan el agua caliente hoy no está, porque no, por tonterías, no prendes el tubo de gas, entonces bueno, darle lo mínimo e indispensable para que vean que van teniendo cosas y van mejorando y que de acá en adelante le estamos prometiendo trabajo y honestidad. Y con eso, y con esas pequeñas cosas y con trabajo va a funcionar, yo creo que el club de acá un año va a volver a hacer lo que era antes. Bueno, como dijo Pablo, también no solamente pararse en los proyectos a pequeño y largo plazo, sino que queremos hacer una institución abierta, necesitamos que el socio que estuvo toda la vida, socio con la antigüedad de 20 años, se siente, nosotros queremos empezar a ir al polio o en la sede social y sentarnos a hablar con el socio cara a cara y que también escuchar la propuesta y que entienda cuál es la realidad del club ahora, hoy en día. Sí tenemos que, este trabajo tenemos que sacarlo todos juntos de la mano, necesitamos que el socio hincha viejo que puso los primeros ladrillos dentro de la institución, en las primeras plantas allá en el Poli 41, traiga de la mano también a los jóvenes. Acá hay algo muy importante, la juventud tiene que empezar a participar en toda clase de instituciones y organismos porque son el futuro, son los que nos tienen que reemplazar a nosotros y tienen que entender que si no están desde el lado de adentro es difícil, porque por ahí de afuera es fácil criticar o pensar que podemos hacer algo y cuando se encuentran con esas realidades otras, pero los invitamos a todos y que vengan con ideas de construir.